Colegas, esto también les ha pasado en alguna oportunidad, así es parte de lo que ocurre cuando se producen este tipo de celebraciones. Y el siguiente caso ha generado gran impacto y también malestar en Paraguay, se trata de la fuga de un delincuente vestido de mujer y no era cualquier reo, es muy conocido en ese país, se llama César Ortiz, a quien apodan Gordito Lindo. Pues bien, se colocó peluca, uñas, pestañas, postiza, consiguió también una falda, anillos y hasta un corpiño con relleno, luego salió de la cárcel de Tacumbú, caminando por la puerta principal como lo veíamos en la secuencia, su cómplice fue un policía en funciones que tenía antecedentes penales. Así Gordito Lindo es uno de los jefes del clan Rotella, una banda criminal tremendamente peligrosa y una vez que se percataron de la fuga comenzó un gran despliegue policial que culminó con su detención dos horas después. A pesar que su disfraz era muy precario, por decirlo menos, se conoció que Ortiz aprovechó un día de visita y entró a una de las habitaciones privadas con una mujer, allí se caracterizó como mujer y luego sorteó varios retenes hasta conseguir su objetivo. Se está realizando una intensa investigación, evidentemente, al interior del penal, ahí lo vemos salir disfrazado de mujer. Desde el director del penal hasta el último agente penitenciario que tuvo participación.